El Aje le dio feroz paliza a los quilleristas. Durante cuatro años los actos se hicieron en olivos. Y después, durante los cuatro años de Alberto, los actos y las fiestas se hicieron en olivos en la casa. Pero ahí ya pasamos de los militares. Sí, pero yo me refería, no, tampoco me refería a los militares. No, 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 pero bueno, fue lo que mandó en la revolución. Qué cantidad de oportunidades desperdiciadas tenemos. Ahí tuvimos gente capaz, visionarios, desinteresados, porque se han muerto la mitad en la pobreza. A ver, nos hemos peleado en 1880 por la federalización de la capital. O sea, el gobernador de Buenos Aires contra el gobierno nacional. Y batallas campales en Puente Alsina con más de 4.000 muertos. O sea, una cosa de locos. Incomprensible, ¿no? No tenemos explicación. Es cierto lo que dice Roberto Brown. De hecho, Brown tenía un parque, tiene todavía, olvidado un parque. Después lo fueron dividiendo. El Parque Roca, donde se hacían los... Es el Parque Almirante Brown, donde le pusieron en el medio después el autódromo. El autódromo. Después de que se fundó el Parque Almirante Brown. Y el monumento quedó ahí en el medio, olvidadísimo. Hay un monumento al Almirante Brown en el medio, que está ahí en el medio del parque, tirado ahí en el sur de la ciudad. Digo, tirado no, despectivamente. No, no, sí, sí, queda olvidado. ¿Qué país diferente seríamos de haber... Yo pienso que de haber vivido... De haber seguido al menos mínimamente los lineamientos de estos genios. Sí, quizás si se hubieran sido más acompañados, no hubieran sido, pienso yo, tan incomprendidos o tan combatidos, ¿no? Pero yo contaba eso en realidad. Belgrano, creo que es el primero que yo he escuchado, que empezaba a mencionar a China. Sí. Belgrano. China como ejemplo. Mirá lo que soy, el mundo, y mirá lo que miraba Belgrano hace 200 años. Sí, sí, sí. Él dedicó unas palabras al comercio de China. 150 años. Belgrano consideraba que las enseñanzas marítimas tenían, que el comercio exterior tenía que ser materia de colegio. ¿Pasaba por ahí? Ah, es lógico. ¿Pasaba por ahí? Tenemos que tener buenos capitales. Hoy no lo tenemos, en los colegios de China, que debería ser... ¿Qué hicimos con el comercio exterior? Le dije, nos dedicamos a despreciar. Primera vez después de cinco años que hubo un presidente. Recordemos esto, porque la última presencia la tuvo Mauricio Macri, en un acto bastante complejo también, con un vallado puesto con mucha distancia para que la gente no se acercara. Y después, nada, después, durante los cuatro años de Alberto, los actos y las fiestas se hicieron en Olivos, en la casa. Así que hace hasta cinco años atrás hay que remontarse para encontrar un presidente que debería ser esto obligatorio todos los años, porque es una figura tan central Belgrano. Y estamos hablando de Belgrano, de la bandera... Recién está llegando el presidente Javier Milei al acto. Laje no dejó pasar la bochornosa presencia de los gremios kirchneristas y los intentos de aguchar a Milei, cosa que le salió completamente mal, debido a que todo estuvo inundado a aplausos por los discursos del intendente de Rosario, el gobernador de Santa Fe y el discurso del presidente. El periodista no le dejó pasar la nefasta falta del expresidente Alverso por reír a ninguno de los actos del Día de la Bandera en toda su gestión. Y en cambio, le volvió a recordar todas las fiestitas y actos que se hacían en la Quinta de Olivos, recordando la última vez que un presidente participó en el acto del Día de la Bandera fue hace cinco años en el gobierno de Mauricio Macri. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!